Recorriendo yo a la sierra Donde vivía muy tranquilo Me la paso en California Repartiendo varios kilos Como ando en el contrabando Caigo la Milán unido Con dos bueyes por delante Que jalaban el arado Guaraches de tres piquetes Y pantalones parchados Como hacer muchos billetes Era mi sueño dorado A la orilla del arroyo Especial se verá la rama Me apalabé con los machos Porque esa era mi tirada Y ahora la paso gozando Siete días a la semana Yo espero en el otro lado Las cosechas de mi gente Con puros gallos jugados Me la paso diariamente Siempre levantando el vuelo A despegar realmente Cuando regreso a mi rancho Me miran con mucho empeño Les traigo dinero y vino Y algo pa' quitar el sueño Y hasta mi caballo viejo Se pega uno con su dueño Soy de las tierras señores No es que no voy a llegar Porque soy hombre derecho Me han sabido respetar La muerte siempre me busca Pero no me fue de ayer Con permiso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.